un saludo cordial a todos en esta oportunidad aprenderemos a utilizar google sites para ello una vez que nos encontremos dentro nuestro correo electrónico deberemos ingresar a los nueve puntos de aplicaciones y seleccionar la opción sites sin caso no lo encuentre en esta posición deberé desplazarme hacia abajo para poder encontrar dicho acceso una vez que hemos accedido se nos mostrará esta interfaz en la cual nos muestra la antigua versión de google sites para cambiar a la nueva versión simplemente debemos hacer clic en nuevo google sites una vez dentro de esta interfaz podremos visualizar todos los sites previamente que hemos creado para poder comenzar con la creación de nuestro nuevo site deberemos dirigirnos a la parte inferior derecha y hacer clic sobre el símbolo del más de esta manera se nos cargará esta interfaz en la cual podremos iniciar con la construcción de nuestra página web o nuestro sitio para ello deberemos asignar un nombre al sitio en este caso página web 1 por ejemplo y tendremos la numeración ya que podremos agregar un título muy bien hemos asignado un título y simplemente podemos empezar con la construcción del sitio web cuando nosotros nos vamos a la parte inferior hay una opción de agregar página el cual se va a repetir a lo largo de todas nuestras páginas que vayamos agregando por ejemplo en el campo central tendremos la opción para poder agregar elementos adicionales tales por ejemplo sea un cuadro de texto ya con un diseño en cual se puede ver mi imagen con un título y un subtítulo si yo quiero agregar un carrusel de imágenes me dirá previamente que cargue por lo menos dos imágenes las cuales pueden ser agregadas también tengo la opción de cargar desde youtube sin caso conozco un vídeo en youtube que deseo compartirlo en mi página web puedo buscarlo y agregarlo agregar un mapa agregar por ejemplo una presentación voy a crear una presentación casi que se ha creado anteriormente parece que ésta puede ser visualizada y va a ser cargada en esta parte al igual que también puede ser cargado un documento simplemente insertando estos elementos para que puedan ser visibles en mi página si en caso yo deseo cargar una página adicional me voy a la sección de páginas y acá puedo crear acceso a nuevas páginas web o inclusive url es por ejemplo si utiliza una nueva página me pedirá que le ponga un nombre se podrá crear de esta manera y si yo quiero una dirección web puede poner por ejemplo del correo electrónico y se va a ir creando de esta manera esta opción porque nos permite porque en la parte superior voy a tener la previsualización de un menú en la cual voy a tener acceso a los diferentes recursos que estoy creando como se puede apreciar en este caso si en caso no me agrada este estilo puedo ir al engranaje y utilizarlo en el panel lateral y visualizarlo de esta manera simplemente acá están todas las páginas tal cual se ve en este caso la única diferencia que el último es correo electrónico es simplemente un enlace y yo hacer clic en él me abre una página nueva el acceso a eso si yo quiero cambiar el estilo a un estilo diferente podré cambiarlo para que sea una mejor personalización así como también puedo cambiar la imagen que se tenga de fondo para darle una mejor manera atractiva voy a agregar por ejemplo acá un calendario que es otro elemento adicional y puedo ir cargando así elementos adicionales para que se vea mucho más atractivo de esta manera como ven al trabajar con sites es muy sencillo ya que simplemente tengo ya campos previamente creados con previo estilo o simplemente puedo agregar información adicional como se puede apreciar inclusive solamente puedo agregar un texto si en caso lo creo necesario o embeber un código en html el cual se quedaría embebido dentro de mi sitio web para el caso si yo quiero trabajar de manera colaborativa simplemente hacer clic en el icono de la personita para que las personas que deseo que accedan a esta puedan ser compartidas ingresando simplemente la url actualmente como dices está en modo borrador que significa un modo borrador significa que este sitio no es accesible si una persona trata de acceder no va a poder visualizar los cambios hasta que sea publicado cuando se habla de publicación es un punto importante ya que por ejemplo yo hago clic en publicar me va a pedir que le agregue una dirección web como se puede en este caso es la dirección estándar seguido de el nombre de la página o un nombre que nosotros queramos para el caso de la página web le hacemos clic en publicar para este caso por ejemplo va a ser visible todos los cambios que se realiza todos los elementos por ejemplo si yo me voy a la opción que dice copiar vínculo del sitio publicado y accedo a este voy a poder visualizar la página web tal cual ha sido diseñada pero si en caso yo empiezo a realizar cambios por ejemplo eliminar la página 2 voy a eliminarla en los tres puntitos que queden eliminar y hago una actualización en este caso sigue apareciendo más lo que es la página 2 debido a que esto es debido a la opción de publicación siguió cuando es realizado algún cambio a mi página web no colocó clic en publicar se va a ver la versión anterior a los cambios que se ha realizado hasta la última publicación acabo de realizar la publicación ahora actualizo la página y como pueden ver desapareció en lo que es la opción de página 2 de esta manera puedo ir agregando elementos adicionales inclusive ya mis páginas puedo agregar subpáginas los cuales van a ser como un submenú que se puede estar creando por ejemplo si yo le doy publicar nuevamente en este campo y accedo a esta parte de la visualización tendré lo que es página y subpágina los cuales me van a permitir agregar elementos adicionales a este una subpágina viene a ser un sub elemento de las páginas previamente creadas de esta manera podría acceder sin ningún inconveniente como se ve en este caso puedo crear páginas y subpáginas sin ningún inconveniente tantas veces que se crea por necesario si yo quiero ver como van surgiendo los cambios que se hubo realizado y no quiero hacer la publicación simplemente entro a la opción de vista previa y puedo ver como va a ir quedando los cambios que voy realizando en mi página esta vista previa funciona sin ningún problema y tengo la opción de cambiar el tamaño del dispositivo si quiero ver como una tablet como un celular y puedo ir configurando y viéndolo una de las principales ventajas que tiene esta aplicación de Google Ads es que te genera páginas responsivas las cuales pueden ser vistas sin ningún problema desde computadoras como desde celulares también nosotros podemos en la opción de compartir podemos editar los permisos que son necesarios para que esta página pueda ser visible por ejemplo el modo borrador que personas pueden acceder o pueden visualizarla el modo público que personas deben verla por ejemplo en este caso solo está limitada para la universidad sin caso deseo puedo cambiarla a una versión más pública que simplemente con la dirección web puedan acceder a esta y de esta manera puedo trabajar sin ningún inconveniente como se puede ver inclusive puedo agregar lo que es el análisis del sitio que básicamente es ingresar el código de Google Analytics para ver el tráfico que pueda tener mi página web sin caso lo estoy dejando de manera pública para que puedan visualizar las demás personas y tenemos la opción para cambiar un icono que es el icono superior y cargar una imagen personalizada para que sea lo más atractiva mi sitio web muy bien, muchas gracias por su atención Universidad Continental El poder del conocimiento